1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Así me acaban sus fieles mentiras Pi, pi, pi Sí Como no empieza a trabajar El pavo este Lo mato a este paso Te voy a explicar yo Mira, pensar Que en su momento Estaba en la mierda Porque no tenía slime Y ahora no me paran de Aparecer slime, tío Me toca la polla De una manera Yes Yes ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Vale. ¿Tú en qué coño trabajas? ¿Puedo ayudarte? No soy nada. Sí, de hecho, de vez en cuando y contra más mejores la ciudad te van atacando más. Por eso estoy mejorando la atalaya. Y las... Puedes limpiar tú a los saqueadores o puedes dejar a tus empleados que lo hagan. Al final esto es como una aldea de Minecraft normal. Solo que vitaminada. Y es tuyo. Voy al baño un segundito. Ahora vuelvo. Por cierto, voy a estar media horita más y poco más. Que al final hoy es fin de año. ¡No! Sí. Gracias. 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 Mucha suerte. Feliz año. Gracias. 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 Tres. Cuatro. Tres. Tres. Llevo. Llevo de usted... Él cambió de madera en la senta de puta madre, tío. ¡Suscríbete al canal!